Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos por acá una invitada súper especial, Marina Rodríguez, que hoy está destapando su pedido de catálogo 8. Vamos a ver qué más productos nos trae Oriplane el día de hoy. Bienvenida, Marinita. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Deicita. Pues vamos a ver qué sorpresas nos trae el nuevo pedido de catálogo de Oriplane. Bueno, súper. Vamos a ver. Empezamos con las vitaminas. El suplemento vitamínico, que viene compuesto por cuatro cápsulas. Tienen dos omega, una xantina y un multivitamina. Excelente para estos días en que estamos viviendo el COVID. Nos ayuda muchísimo. Para prevenir todas esas enfermedades y virus. Ok, qué chévere. Y cuidar nuestra salud. Ah, guau. Nueva fragancia con un pH neutro que nos ayuda para esas zonas íntimas. Cuidado en nuestra piel. Guau, qué chévere. Sí, ese me encanta. Esta mascarilla para el cabello. Es de leche y miel. Nos ayuda en la resequedad de las puntas. Nos deja el cabello húmedo, brillante, suave. Es excelente. Es excelente. A mí me encanta. Me deja el cabello muy suave y brillante. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por ahí? Y esta base. Esta base es excelente porque nos deja la piel como porcelana. No tiene brillo, nos la deja suave. No como otras que dejan como si fueran máscaras. Este nos deja, no se siente. O sea, se aplica, cubre las imperfecciones. Pero no deja la piel así como pieza, sino la deja muy suave. Sí, también me encanta. Yo utilizo las bases de oriflén porque son como cremitas con color y le deja uno la piel muy hidratada. ¿Para el papá? Oh, para los padres. Cuéntanos qué es. Es una nueva fragancia de oriflén. Son fragancias suaves, pero son hechas a base de plantas. No usan feromonas de los animales, entonces cuidamos los animalitos para que no los maltraten. Son colonias europeo. Súper chévere. Esa es deliciosa. Además, venía a un súper precio también. Y la sorpresa más grande. Uy, ¿qué tenemos para cada regalo? No sé qué por haber pasado el pedido. Vamos a ver qué te regala Oriflén por ser embajadora de nuestra marca. Oriflén por ser embajadora de nuestra marca. Mire, qué excelente producto. Oh, reloj para los padres. Sí. ¿Cómo te lo ganaste? Cuéntanos. Por el hecho de haber pasado el pedido. Mire el estuche tan bonito. Tiene muy bonito el estuche. Y mire el premio. Es excelente por un mínimo precio. Y es un gran motivo para, es otra motivación para seguir haciendo el negocio. Súper chévere, Marinita. Qué rico. Por cambiarte de marca, Oriflén te empieza a regalar esos premios. Bueno, y finalmente para terminar, ¿qué le quieres recomendar a las personas que están viendo nuestro video? Qué ánimo, que trabajar en la casa es como un motor y que nos anima. La compañía lleva 52 años en el mercado. Nos da la confianza de trabajar en ella. Y fuera de eso nos motiva con premios, con regalos, con viajes. Entonces hay que hacerle, hay que trabajar en la casa para seguir adelante. Sin descuidar a nuestra familia, pero ganando buen ingreso. Y viéndonos bien también con esos excelentes productos. Bueno, Marinita, súper chévere. Esperamos contar contigo para la apertura del próximo pedido. Y bueno, a todos muchas gracias por conectarse el día de hoy. Chao, chao. Gracias. Gracias.